En esta actividad vamos a explorar las diferentes formas que puedes utilizar para programar la sincronización de los personajes de forma que puedan mantener una conversación. Lo primero que vamos a hacer es visualizar este proyecto. Vamos a darle a la bandera verde y, como vemos, tenemos un diálogo entre los dos personajes. El pingüino le cuenta un chiste al otro personaje y, como veis, van hablando por turnos perfectamente sincronizados. Cuando uno habla, el otro espera y viceversa. Perfectamente sincronizados. Veamos el código para ver cómo se ha conseguido esta sincronización. En primer lugar, el pingüino, cuando se pulsa la bandera verde, dice, hola, durante dos segundos y luego espera dos segundos. Mientras que el otro personaje, al presionar la bandera verde, lo primero que hace es esperar dos segundos y luego él habla por otros dos. A continuación, el pingüino habla durante tres segundos y espera durante dos segundos. Mientras que el otro personaje espera tres segundos, los mismos que ha estado hablando el pingüino, y luego él va hablando. Y así es como con bloques de decir y esperar se va consiguiendo esa sincronización de los dos personajes. Cuando solo tenemos dos personajes y los programas no son muy largos, esta forma de sincronización puede ser válida. Pero cuando los programas son un poquito más complejos, es mucho más óptimo utilizar envío de mensajes mediante eventos. ¿Cómo funcionan estos mensajes? Bueno, pues podríamos utilizarlos del siguiente modo. Fijaos. El pingüino, al presionar la bandera verde, dice, hola, durante dos segundos y envía un mensaje. Nuevo mensaje, nuevo mensaje, y vamos a llamarlo saludo. ¿Y cómo programamos al otro personaje? Pues le vamos a decir que cuando reciba el mensaje saludo, en ese momento diga hola. Y a continuación, que envíe un mensaje que sea pregunta. Y ahora, en el pingüino, le decimos que cuando reciba el mensaje pregunta, lo que tiene que hacer es realizar la pregunta. ¿Sabes que le gusta comer a los pingüinos? Y que cuando la haga, envíe el mensaje respuesta. En el otro personaje, ahora diremos, cuando recibas el mensaje respuesta, haz tu respuesta, que es pescado, y envía un mensaje. Y así vamos construyendo la conversación. Vamos a verlo. Hola. Hola. ¿Sabes que le gusta comer a los pingüinos? ¿Pescado? Y así continuaría. Como veis, ya no es necesario utilizar bloques de espera, ni ir haciendo cuentas de cuántos segundos tenemos que esperar antes de poder hablar. De este modo, la sincronización la realizamos mediante envío de mensajes. Bien, os animamos a continuar con el proyecto y terminar de reinventarlo para conseguir esa sincronización de todo el diálogo mediante envío de mensajes.